Les decía, entonces ponemos este aquí doña Ori, un pedazo ahí o como? Si, un pedazo, agarro un pedazo, un pedazo, un pedazo aquí lo vamos a poner Y luego ya le vamos a echar la verdura, con relleno, con la que se pueda mejor, me traje las dos Ok, y con la que se pueda mejor Y entonces le pones Good morning chicos, buenos días, continuamos los vlogs, o el vlog, no sé El último como les quedó, porque creo que es un revoltijero de días, pero así está mi vida, como un revoltijero Este, ok, me he cambiado, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a comenzar a tratar de entrar en rutina otra vez Con lo poquito que tengo de momento en el garage, porque no me he traído todas las máquinas Este, mi enfoque estaba un poco más en arreglar mi estudio y todo para poder trabajar Y eventualmente pues me quiero traer las máquinas, pero ya me traje pesas y cositas que creo que puedo utilizar Para comenzar lentamente a hacer ejercicio Este, pues allá ando, vean, también mi ropa de gym está allá Pero pues aquí tengo como unos dos sets, ahí los voy lavando conforme me traigo todo lo demás Porque me hace falta mi cómoda de ropa, porque tengo un montón de ropa en el piso Este, que necesito, vean O sea, que necesito guardar en cajones y no tengo donde guardar Pero bueno, ya ahorita me puse mis Me puse mis menjurjes en la cara Y todo lo demás Y pues vamos a hacer ejercicio Chabelita anda en clase de baile temprano, hoy les tocó Se las cambiaron por la semana de acción de gracias Se las cambiaron, entonces Van a hacer clase en la mañana y en la tarde Y mañana miércoles en la mañana Y ya descansan Este, para Ay, déjenme ponerme mi watch Ya descansan para festejar el día de acción de gracias Entonces, hoy le tocó a Ari A Ori en la mañana de 8 a 9 Y a las 5 Tengo que llevar a Chabelita otra vez Y mañana creo que Mañana creo que es solo en la mañana Voy a llevar esto Voy a llevar la A Boombox Y pues a darle mis amores Good morning Un desmadre Pero este Esos van en el estudio de maquillaje Tengo que vaciarlo Y tirar todo lo que ya no sirve Y después llevármelos Aquí voy a estar acomodando mis cosas de gym más o menos Y todo esto es basura que tengo que tirar Así que tengo un poquito de desmadre en el garage Pero bueno, este Mi botita de agua Y ahora sí chicos A darle Aquí tengo pesitas Voy a tratar de hacer pierna más que nada Porque Híjole He perdido todo el músculo La verdad Y yo bueno Afortunadamente Soy como mi abuelito Mi abuelito para quien lo conoció Era un hombre muy alto Y delgado siempre Yo pienso que Saque a mi abuelito No Subo de peso con facilidad De hecho ustedes saben que Me costó subir de peso Entonces Voy a enfocarme más en las piernas Porque quiero que me crezcan así bonitos Bueno Dentro de lo que cabe Porque ya saben que yo no me considero fitness Ni nada de eso Simplemente trato de mantenerme No andar tan flácida y aguada Y eso es todo Pero bueno A darle Ok chicos Voy a sortear todo lo que está en esos cajones Hay muchas cosas que neta Pues ya no utilizo Que voy a tirar a la basura Porque Ya tienen muchos años Y Honestamente pues Ya es hora de Sortear todo esto Ay está haciendo frío aquí Está haciendo frío Ven ahí ya tengo mi esquinita De ejercicio Ahí tengo ya mis cositas Voy a poner música Y a darle mis amores Ay que voy a traer una bolsa de basura Poco a poco He organizado Ya puse aquí mis Vean Mis De estos Ya organizé todo el closet Más o menos Ahí con cosas Pues todo esto es como cosas de grabación Micrófonos Cámaras Maquillaje y demás Y Son paquetes que tengo que abrir Todas las velitas Y todo lo del background Eso es parte del background Esto es maquillaje Que voy a regalar Y pues ya Ya casi chicos Ya casi Ya no es que Uff Pero ya saben que Ya me cansé Por hoy ya estuvo El acomodar Porque ya Me Can Sí Ya estuvo suave La vamos a apagar aquí Listo Y cerrarle la puerta Porque las perritas se meten Y hacen un desmadre Uy ¿Por qué se ve tan amarillo? Ándele ma Ándele ma Ay Dios Las llaves se me olvidan ¿Cómo me voy a ir Si no tengo llaves? Chabel a las llaves Ándale pues Ahorita vengo Ok señoritas Y caballeros Bienvenidos a otra parte De este vlog Ayer ya No les Les quería bloguear Cuando llegara A la cama de Chabelita Pero Hubo un retraso Con los de Los que Reparten las cosas Este Y llegaron Y llegaron ya Bien tarde Y yo estaba Estresada Porque tenía que Llevar a Chabelita A la clase de baile A las 5 Ellos tenían que llegar De 2 a 4 No llegaron Nunca me llamaron Ya ven que Cuando te van a ir A entregar algo Te llaman por teléfono Como mínimo 20 15-20 minutos Antes de que vayan a llegar Para que si no hay alguien A la casa Pues alguien pueda Tener tiempo De llegar a la casa Nunca me llamaron Entonces Este Yo me quedé ahí En la casa Esperando Este Lleva a Chabelita Me regresé Me tocaba a mi Recoger a Chabelita De la clase de baile Y le tuve que decir A Rubén Que fuera por ella Y me la llevara Porque No quería yo Irme de la casa Y que llegaran Y dicho Y hecho Dicho Y hecho Yo me metí a bañar Ayer me pasó de todo Me metí a bañar Llegó mi amiga Mi amiga Que llegó a la casa Yo Me salí de bañar rápido Luego En cuanto bajé Las escaleras Ding dong Eran los Los que entregaban Las cosas Y llegaron como A las Poquito antes De las Poquito antes De las seis Fíjense Si me hubiera ido Por Chabelita A las clases de baile No hubiera habido Nadie en la casa Para recibirlos Y ya pues Pusieron todo O más al rato Se los muestro Este Ya yo me quedé Platicando con mi amiga Que fue también Le regalé Maquillaje Que Ya ven que Me mandan maquillaje Mucho No lo puedo utilizar Todo Entonces Pues le regalo yo A las personas Que conozco Para que se lo lleven A sus hijas O lo que quieran Y ahí estuvimos Un rato platicando Y pues se me fue la noche Se me fue la noche Muchachos y muchachas Y ya no agarrar En mi casa De hecho De hecho Me lo voy a dejar preparado Para yo meterlo Mañana al horno Así que espero Que no se me vaya A quemar el lomo Y bueno Vine a comprar Unas cosas Al Stader Brothers Sodas Algunas otras cositas Que me hacen falta Así como que de la casa Y que más Y pues nada Me tengo que apurar Porque tengo que llevar A Ori A ensayos A las 12 y media Hoy Como es semana De día de gracias Algunos ensayos Los están cambiando Porque van a estar Cerrados a partir de Hoy en la tarde Hasta el próximo lunes Entonces Pues apurémonos Apurémonos Este Para hacer estas compritas Gracias Me compré unos Claveles Vean Para ponerlos En el Carroncito De las flores Que tengo en la cocina Parece ser que Los claveles Duran mucho Compré refrescos Este Compré limones Bueno Algunas otras cositas Ay No puedo empujar El carro Y agarrar la cámara Espérenme Vean Compré clamato Lo pueden ver ahí Este Me compré Una botella De casa amigos Porque Ya saben Que eso es lo que Me gusta tomar Y pues Yo me la tomo Es sola pues Me refiero que Otras personas Que vienen Toman otra cosa Entonces yo me compré Mi botellita Para Esas estaban Comprados Y llévate dos Gratis Algo así Algo así Chicos Compré huevos Porque también ya Se estaban terminando Los huevos El huevo Se acaba bien rápido Bien rápido Mis amores Este Doña Oli Me pidió Aluminio Vean las flores Las voy a poner aquí Me costaron Diez dólares Ahí voy Ahí disculpen Que los traigo Como Los traigo Como si anduvieran En una montaña rusa Miren Otras Me traje Coca Y Sprite Que son las que le gusta El Sprite le gusta a Chabelita Oigan Oigan me llamaron De la mueblería Porque Ayer que entregaron Las cosas No entregaron El El Box Spring Que es como Como una caja ¿No? Que va Que se pone como para poner El El colchón Ay esperense Uy tan cerca No La papa Que se pone para El colchón Pero no la trajeron Porque se les olvidó A los hombres Entonces Me la van a traer El lunes Me parece Anyway Vámonos a la casa Chicos Vámonos A la casa Doña Oli ya Me está listando aquí Para el lomo Receta secreta De Doña Oli ¿Qué le voy a echar ahí Doña Oli? Olores Olores Nunca Fíjense que nunca He comido Lomo ¿No? No va a ser la primera vez A ver si no se me quema En el horno No Pues no se tiene que quemar Pues porque No la vamos a hacer Y le vamos a echar Poquita más pimienta Ah Doña Oli se trajo su Su ¿Cómo se llama? Su Licuadora Turbo Blend ¿Qué tal? Turbo Blend Pero Entonces Doña Oli Me lo va a dejar Listo Y yo lo voy a meter Al horno mañana ¿Verdad? Chocito A ver qué tal Bueno A ver qué tal A Doña Oli Le va a quedar bien Pero Yo voy a tener que Estar cuidándolo bien En el horno Para que no se vaya A sobrecocer O algo así Por el estilo Anyway chicos Este Ven me hizo un chile Doña Oli De tomatillo Aquí Vean Y yo estoy guardando Lo de la marqueta También Este Doña Oli Le pone verduras Al lomo Calabacitas Chayote Papa Y zanahoria Y esto es para un arroz Que va a hacer Doña Oli también Como les digo Ella me va a dejar Todo listo Y yo pues ya Mañana nomás lo meto Al Al horno Vean Estos claveles Son los que compré Los voy a poner ahorita En el cosito este De las flores Para que se mezclen Con los que están ahí Verdes Bien bonitos Y déjenme guardar Todo lo del supermercado Ahí va Doña Oli Haciendo el 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 relleno Lo revolvió con el chorizo ¿Verdad? Chorizo de puerco Yo ando En que Veo y no veo ¿Por qué? Y ese es el chilito Que le vamos a embarrar Al lomo Al lomo Acá está Miren ¿Le puso sal a esto O qué le puso? Sal y pimienta Sal y pimienta A este le vamos a poner pimienta Entonces las verduras Se le ponen Aunque eso esté crudo Y el otro esté cocido Sí No importa Ajá Ok Lo vamos a dejar Que repose un rato Con la sal y la pimienta Ah Ok A ver qué Pues yo Yo estoy segura Que le va a gustar Digo yo nunca Nunca he comido Creo que nunca he comido Lomo A lo mejor alguna vez Pero no me acuerdo No me acuerdo Lo vamos a dejar reposar Reposar Oh Les decía Entonces ponemos este aquí Doña Ori Un pedazo ahí O como Sí Un pedazo Agarro un pedazo Un pedazo Un pedazo Aquí Lo vamos a poner Y luego ya le vamos a echar La abertura Con relleno Con la que se pueda mejor Yo traje las dos Ok Y con la que se pueda mejor Y entonces le pone Lo vamos a rellenar todo Como aquí Ajá Todo Todo Ah Aprendan chicos y chicas También las orillas Sí Así Como aquí En medio nomás Nomás en medio Ah aquí Y todo alrededor Y como cuánto le pone Pues ahorita vamos a tratar de cerrarle Hasta donde cierre Más Este No sale Doña Oli Su cara Doña Oli no quiere salir la cara Ahí está Más ¿Verdad? Mucho pero más 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 Así A lo larguito Ya se les antojó ¿Verdad? Sí Mañana Mañana lo van a ver Va a estar bien rico Bien sabroso Ajá Así o le ponemos más Le ponemos más A ver Así 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 Y vamos a cerrarlo Con los palillos Con los palillos ¿Cómo le cierran? A ver Como parados Ajá Este lo voy a poner Ajá Que no se vaya a abrir Ajá Ahí ¿Otro? Ajá Ahí está Y luego le embarramos salsa Le vamos a embarrar salsa El día que yo haga esto solo Doña Oli Sí Me voy a llevar un premio Ahorita lo volteé Porque hay como brochitas ¿Verdad? Sí No, no No la tenemos ahorita a la mano No, así con la cuchara Déjale pongo de este lado Sí Embarrale Y ahorita yo lo vuelvo Ok Ajá Para que no se vaya a tirar ¿Verdad? Ajá Ah, ok Vamos a embarrarle ahí otro poquito Con eso mismo embarrarle así Ajá Y luego ya lo vamos a cambiar allá Para poner Para poner el otro Ajá Porque esto va a soltar jugo ¿Verdad? Sí Eso va a soltar jugo Ahora vamos a poner más juguito Entonces lo cambiamos Sí Usted pone ¿Yo agarro este? Ajá Y este otro para allá Dale ahí así Ahí está Y igual Igual Vamos a arreglarlo así En el medio Ajá Si no lo sacro algo más De la leche Le echamos más? A ver Bueno chicos, ahorita les muestro Pero ahí la vamos a poner más Y la vamos a cerrar también Venimos al HomeGoods Chicos a buscar las ¿Cómo se llaman? Las bedsheets De Chabelita ¿Verdad Chabelita? ¿Verdad que sí? A ver si encuentro unos botes de basura También porque Hay todo lo de Navidad Está bien bonito ¿Verdad? Todo lo de Navidad Súper bonito Mira vamos para acá A buscar Mira aquí también tenían esto Estaba más Más baratito Mira Está bueno Oh mira Tenía todos estos Cositos Pero hoy quería el otro No por aquí no dale más Dale hasta el final Dale para acá Dale vuelta También te tengo que comprar una lamparita Mira hoy aquí tienen un color Mira hoy Tienen un fuchsia Un pelo fuchsia ¿No querías? ¿Qué fuchsia? ¿Qué es eso? ¿No querías un pelo fuchsia? Un pelo fuchsia Un blanque ¿No querías un pelo fuchsia? Un pelo fuchsia No hay que buscar Puedes ponerlo en el canal Tal vez Y todos los cojincitos bien bonitos Que dejen agarrarlo Los voy a poner aquí Porque necesito buscar con las manos Regresamos chicos De Home Goods Le compré a Chabelita Algunas de las cosas Que necesitaba Otras no las encontramos Porque anda en busca De cosas específicas Y pues no estaban ahí Voy a tener que buscarlas Por Amazon Vean Compré este Que buscaba yo Que se expande Para los cubiertos Y este para los huevos Porque Se me hace más fácil Guardar los huevos Así Que en estas cajitas Pero vamos a ver Cuántos caben ¿Cuántos decía Que cabían ahí? Dejen los pongo aquí Vamos a ver Cuántos Este Este me costó ¿Cuánto me costó? 7 dólares Vean En Home Goods Quería ir a la otra tienda A la de The Container Store Pero ahí no Está bien lejos La verdad Y dije Que pereza Que pereza No voy Hasta allá Yo creo que aquí Caben estos Estos huevos Parece que están Chiquitos Están chiquitos A ver Ojalá que me quepan Todos ¿Cómo se abre? De aquí Vean ¿Caben cuántos? Ahorita les digo cuántos Veintiun huevos Así que ya saben Le caben veintiun huevillos A esta cosa Y así miren Ah me faltaron tres Me faltaron tres huevillos Vean Ya le pones la tapaderita Que tiene como un agujerito aquí Para que la puedas levantar Así va ¿Cómo va? Ah así va Vean ¿Qué tal? Ahí está Vamos a guardar Y este Me costó Tres a tres Vamos a ver Si es como lo que yo pensaba Porque Vamos a ver Pues hay poco a poco Chicos Vamos a ver Ya le tengo que dar Un poquito freno A las compras Porque Primero necesito Adaptarme ¿Verdad? Y organizarme bien Miren Vamos a ver Si cabe esta cosa Acá Lo compré Pero no sé Si vaya a caber Yo creo que sí Yo creo que sí De hecho Le voy a dejar Le voy a dejar Oigan Dejenles Cuento que Ya trajimos El Background Ay por fin Ahorita voy a ir a comer Con una amiga Supuestamente Hagan de cuenta que Déjenlos pongo aquí Iban a ser dos amigas Pero La que organizó todo Nos escribió Que su mamá Se puso Hubo un problema Con su mamá No dijo que Y que No iba a poder Entonces Le dije a la otra muchacha ¿Quieres que aún Nos veamos? O Y dijo sí Es miércoles Y querían ir a Querían ir a Cenar Entonces Yo ahorita Nada más Me cambié Me puse unos Jeansitos Aquí Es aquí Literal Ir a cenar Aquí Como a dos minutos De la casa No estaba lejos Y bueno El maquillaje Ya lo traí desde la mañana Trajo pelos Voladores Y bueno Así ando con estos Jeans Y vamos a ir a comer Un lugar que se llama Wood Ranch Me gusta porque Tienen una coliflor Coliflor frita Súper rica Súper rica Entonces Ay la pizza Penny Mucha Mucha Entonces voy a ir Los voy a dejar aquí Porque no pienso estar Vlogueando allá Con mi amiga Ella no es mujer De andar en vlog Entonces aquí Los voy a dejar Cualquier cosita interesante Que vean Pues saco el teléfono Y les vlogueo Así que Nos vemos Más tarde Oigan Ya me maquillé No me he peinado Pero ahorita Voy a ponerme a limpiar La casa Sé que ayer Ya no les terminé De vloguear Ni les he enseñado El cuarto chaval Tampoco Porque No he tenido chance Aquí están Estas niñas Tan hermosas Que quieren Que les sobe En la barriga Ay sí Ay sí Ay sí Ay sí Ay sí Este Ahorita me voy a poner A Vean Estoy Precalentando el horno Porque Voy a poner Creo que doña Oli Me dijo Dos horas Y media Dos horas Treinta No Mentiras Dos horas No perdón Ay no sé Cómo funciona esto Dos horas Con treinta Ok Yo creo que así Ay no Pero no se No se No se Precalentado bien Ahorita lo voy a poner Ok Bueno Espérenme Aquí tengo El lomo Chicos Lo voy a poner En el horno Ya Me estoy comiendo Un chocolate Bien rico Que nos dieron En el evento De Sofía Vergara Delicioso Espero que lo Uno ya Ya está Déjenme Todo esto Me dijo Doña Oli Que Una hora y media Tapado Y luego Que lo destape Yo misma Me ha preguntado Lo único que yo Quería Era Estar No Estando Barriendo Trapeando Haciendo Haciendo Un desmadre Y viendo Una serie Netflix Que se llama ¿Cómo se llama? Vientre de alfiler ¿Qué se llama? Bueno en español No sé cómo se llama Pero en inglés Se llama The Surrogacy Algo así Voy a ponerle A mi calentador Sensi Este aroma Que se llama Snowberry Ay Penny Ey Penny Ven Ay que vagas De veras Que vagas Que vagas Se están haciendo allá No le estén ladando A la gente Uy no Le voy a poner Cuatro Yo creo Para que Para que huela Bien 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 Ahí está Cuatro Y me quedan Cuatro Y lo tengo Acá Vean Ah que la canción Con estas perrillas Ey Lulu Vente para acá No estoy estando lata Allá afuera Vean Aquí lo tengo Ahí está Y ando Trapeando Vean Trapeando Para que huela rico Bueno ayer también Doña Oli limpio Pero Pues aquí ando trapeando Ya tengo el lomo En el horno Vean Yo ando con crocs Vean Cómoda Y con leggings Para que me quepa Mucha comida Eso sí señor Vean chicos Aquí les muestro Primero los postres Porque allá Hay una fila De gente Ah Por acá Les voy a hacer Unas cosillas Que hicieron Tenemos Chocoplan Este es Pie de Manzana Pie de De calabaza Cinnamon rolls Estas me las regaló Ayer Bueno ya Se comieron Algunas galletitas Mi amiga Rachel Los trajo anoche Muchas gracias A Rachel Y ahorita Les voy a mostrar Vean Aquí tenemos Grims Jamón Eso es lo mismo Tania Este es pavo Y este es jamón Ah pavo Y jamón Mashed potato Green beans Y por allá Tenemos más Ahorita les voy a enseñar Ya que se desocupen Porque todos están con hambre Pero bueno Si hay mucha comida Y para Para comer Una Dos Tres Y cuatro veces Y ten Hola Mira el guaguau Mira Penny Ok Les muestro Las costillas El pavo El jamón Las mashed potatoes La coleslaw Ensalada de coleslaw Tenemos aquí Elotitos El jotitos Con tocino Que se miran bien buenos El arroz Que se está calentando Stuffing Salsitas Y guau chicos Hay pero para aventar Para arriba aquí Hay para aventar Para arriba Voy a poner esos acá Porque se me figura Que la Penny Que la Penny Se los come Se aparece aquí Aquí tenemos Todas estas charolitas Porque Seguramente Nos va a hacer falta Para guardar Más tarde Eh Te gusto Te gusto el pavo Penny Le di pavo Y jamón Ya no Ya no más Llegó Chabelita Hace rato Pero que creen Acabamos de Limpiar Verdad Tu limpiaste Ahorita me pidió Trabajito mami Ahí parado Next to the dog food There's foil Next to the dog food Ahí On the side of the cups And where the cups are Behind the cups Ahí Este Ya es hora de descansar Chicos Estoy La verdad que Cansada Me quiero quitar el maquillaje Y ya Dormir Dormir Ay Dormir Dormir Descansar Estoy esperando que llegue Aubrey Porque fue a Un ratito a la casa De su amigo Y estoy esperando que llegue Me dijo que iba a llegar A las 10 Y ya son las 11 Y me dijo Oh es que te dije que entre 10 y 11 Porque Estaba la familia ahí Que no se que Pero pues ya es tarde La estoy esperando La estoy esperando Pero espero que hayan tenido Un buen día De acción de gracias Este Que nos queda Que nos queda por decir Más que Este Dar gracias Por estar aquí Por tener nuestras familias Amigos Por tener trabajo Por tener salud Por tener un techo Donde dormir Por tener un plato Que comer Por tener algunos Aún a nuestros padres Abuelos Personas queridas En nuestras vidas Por el simple hecho De despertarnos Y respirar Y poder disfrutar De buenos momentos De buena comida De compañía De poder hacer memorias Y demás Así que Pues yo estoy muy agradecida Por todas estas cosas Y también agradecida Por ustedes Por tenerlos en mi vida Por que sean parte De mi familia De mi vida De mis cosas Y agradecida Me siento agradecida Por su apoyo Por su cariño Por su amor Por acompañarme Hoy Y durante muchos años ¿Y por qué ¿Por qué eres Gracias por mi familia Mis amigos Y la vida Ahí está Familia Amigos Y la vida High five Ahí está Ok mis amores Pues feliz día De acción De gracias Obviamente Este video Lo van a ver Después Que Dios Las Los bendiga Hoy y siempre Y que siempre Sus vidas Estén llenas De Cosas positivas Alegrías Sonrisas Bienestar Y salud Los quiero muchísimo Y nos vemos En otro vlog Chau 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 Chau